Música Bueno, no enrocarnos en un tema, vamos a hablar ya de los competidores de la... de la Copa de Valencia, empezando por los principiantes, que es donde salía el esperado Andoni, y bueno, nos pareció Andoni. Yo, si me escucháis bien, ¿sí o no? Sí, sí. Que me he cambiado de casco porque el otro fallaba. A ver, yo he estado con Andoni desde el jueves, el viernes, ¿vale? O sea, he estado todo el fin de semana con él en su casa, en el piso que habíamos pillado. Yo creo que los chicos, como Andoni, ya separando lo que puede ser ya Andoni persona, lo que se está formando en redes sociales, etc. Estos chicos son un regalo divino para la federación, ¿vale? Porque, y para todos nosotros, todos los que estamos en el sector, por el impacto media social que tienen, ¿vale? Ese evento, de verdad, daba gusto. Es una pena lo que había en el escenario de cantidad de atletas, porque el público era espectacular, tío. Era espectacular. O sea, a veces yo hasta lo dije a Pablo, lo dije. O sea, es que al final, como profesional, porque al final he competido ahora ya cinco veces como pro, nunca he tenido tanto público, tío. ¿Sabes? Y dices, hostia, chicos amateurs que están saliendo en escenarios, con escenarios llenos de público, con el impacto también positivo para ellos, en el sentido de que se le ve más gente, lo comparte más gente, más reconocimiento para los atletas amateurs, ¿sabes? Entonces, el campeonato fue muy bonito por eso. Y después, encima de Tarima, había gente con mucho nivel, tío. Mucho nivel. Pero a ver, sí, el campeonato estaba repleto de público, pero en el escenario estaba vacío. Sí, pero bueno, de foro, ¿qué hacemos? Es que también... Es que es lo que te digo, que hay que buscar el incentivo, tío. Por ejemplo, hay que hacer un incentivo que haya más gente, tío. Luego, a mí en lo físico, a mí en Donnie me gustó. Me gustó, creo que tiene buena proyección. Le faltaba mucha condición, bajo el punto de vista, le faltaba muchísima condición. Lógica, lógica, porque es un tío que es natural, por mucho que la gente no le crea. Yo creo que... ...de esto, porque se vio que era... Yo le vi claramente natural en comparación con los otros chicos que había cuando salió en la categoría de su altura. Entonces, a mí, físicamente me gustó, creo que es un chaval que tiene buena proyección. ¿Hasta dónde? Pues no sé. Lo que yo le veo, claro, hay que darle tiempo. Lo que le veo es entre dos aguas, no sé todavía en qué categoría ubicarle. Tenía que mejorar ciertos puntos, bastante, para que yo le vea muy ubicado en el clásico. Yo, a ver, digo un tema de... Habla, habla, Paco. Perdona, Mauro. Sí, yo lo he visto... Bueno, había visto poco de él, ¿no? No lo conocía mucho, había visto algún vídeo suyo y tal. Pero, bueno, viendo la puesta a punto que ha tenido en el escenario, bueno, puesta a punto, estaba, bueno, pues eso, un físico joven, primerizo y tal. Bueno, no estaba mal. Sí que no tenía esa dureza, pero, bueno, se lo perdono. Yo miro más allá, ¿no? Yo creo que es un chaval que tiene muy buena proyección. ¿Qué es natural o no? A mí me da igual, ¿vale? Eso lo sabrá él y eso va a determinar que si es realmente natural, tiene mucha más progresión por arriba, ¿vale? Entonces, en cuanto... No sé él si lo tiene muy claro, ¿no? Pero en cuanto a qué categoría meterse, pues yo creo que tiene un físico que puede encajar perfectamente en Classic si es la línea que él quiere y trabajar para ello, pero con 21 años, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene 21 años? 20. 20 años. Un chaval primerizo, con las formas que tiene. Yo creo, bueno, que ya pesa más de 100 kilos. Es un tío grande, de naturaleza, de estructura. También lo puedo ver metiendo chicha, trabajando duro y dándole tiempo, como un buen open, ¿eh? Es lo que decimos. Tiene fallos, tiene cositas. No lo voy a llamar ni fallos, ¿no? Tiene cosas que tiene que mejorar, pero, joder, es que es un chaval. Es un chaval. Y encima del escenario no lucía nada mal, a pesar de que no tuviera esa condición. Yo creo que es un chaval con muy buena proyección si se encamina bien y es lo que quiere, ¿no? Que eso, no sé. También no sé si le favorece un poco en su primer campeonato llenar lo que decimos, ¿no? Llevanar el pabellón, porque ese pabellón estaba lleno porque iba él. Si no hubiera ido el público de siempre, pero ese pabellón estaba lleno, pues lo mismo que pasaba con Joan. Es que yo creo que eso es, sí, yo creo que eso es ilusorio, porque dices, le repercute al culturismo. Porque a la semana que viene, cuando no compita, él va a volver a estar hacia el pabellón. Es un poco lo que pasa cuando compite Joan. Sí, pero no. Estará a reventar, pero no. Pero no el seguimiento, Sergio. No el seguimiento, tío. Se está dando nombre a muchos atletas jóvenes gracias a estos chicos, tío. ¿Sabes? El mismo Josema, el Open. Josema lo ha dado, o sea, lleva en las redes sociales desde hace muchísimos años. Yo he hablado muchísimo con él. Es un chaval muy joven que también es un Open cojonudo que va a ser pro 100%. Si no es la semana que viene, será pronto, ¿vale? Y ha sido Joan el que lo ha enseñado. ¿Sabes a lo que me refiero? En ese campeonato salió una bikini. Hay una wellness que se llama Sara, que su novio es pro también, que ganó. Y esa chica ahora mismo ha pasado de 4.500 o 5.000 seguidores a 10.000. Gracias a que muchísima gente la ha visto y gracias a eso se le pone a seguir. Eso al atleta también le ayuda después con colaboraciones. Sí, pero yo no veo tanto paralelismo como se quiere hacer entre Joan y Andoni. Yo ahí no estoy de acuerdo. Pueden ser los dos mediáticos, pero a nivel deportivo yo no lo veo en la misma liga. No, no, no. Bro, bro, bro. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Ya, ya, no, ya, ya. No, no lo digo por ti, sino que la gente muchas veces como que nos pone, tenemos a Joan y tenemos a Andoni. No, yo creo que lo de Joan es una rotura de molde absoluta, ahí estaremos los cuatro, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto, no sé si estáis también de acuerdo en esto, que desde que ha salido Joan, como que la gente se espera que vaya a salir otro Joan inmediatamente. Y yo he grabado un vídeo, lo decía, a ver, salió Paco, luego salió Calderón, entre medias, ha habido gente muy buena, muchos topos, hay gente a mí que está Raúl, pero, pero, hostia, ahora yo creo que viene Joan, entonces, cuesta, no vamos a tener cinco Joan a la vez, aunque bueno, Josema, hostia, Josema es algo también digno de mi parte, yo flipo con Josema, pero sí que es cierto que, bueno, yo a Andoni no me auguro darle proyección porque yo hay cosas en su físico que no me, no me terminan de encajar, creo que tiene grupos muy buenos, otros muy descompensados, hay que darle tiempo porque joven, pues el tiempo que lleva de entrenamiento, pues es limitado a la base que tiene y de preparación, además con toda la polima que tiene detrás, que es como dicen, papá, es que eso me da igual, yo tengo mi punto de vista sobre Andoni, además creo que está formado en base a los físicos que he visto a lo largo de mi vida, pero yo con Andoni no me atrevo a hacer un progreso y como hace mucho tiempo dije, Joan va a ser la hostia, con Andoni tengo más control, no sé por dónde va a tirar. Es que, a ver, mi opinión, estamos justificando un físico, estamos opinando libremente sobre un Andoni que hemos visto en la Copa de Valencia sin condición y sin condición pueden fallar muchas cosas y no se ve separación, no se ve nada. Yo veía, esto de forma anecdótica, yo veía lo típico, Andoni en las redes sociales que ponía sus platos, las comidas, veía el tiempo que quedaba y yo decía, uy, Andoni conmigo no iba a pasar hambre. Es decir, yo creo que incluso siendo natural, Andoni puede presentar, ojo, no sé su preparación, pero apuesto a que su preparación puede cambiar muchísimo de forma natural y mejorar muchísimo encima del escenario. Y a partir de ahí, más cercano al 100%, joder, ya se puede opinar qué proyección tiene, porque yo veo a un tío con muchísima separación muscular. Entonces, claro, le das una buena definición, lo pones a pasar hambre, o se le sigue la estrategia que se le sigue a un natural jugando con las cargas y descargas y yo creo que puede ser un papelón compitiendo en cualquier campeonato. Pero claro, yo creo que hace falta una preparación adecuada, es lo que creo que hace falta. Yo, mira, yo he estado con él, Sergio, mira, yo he estado con él, ¿vale? Yo he visto todos sus reportes durante toda la preparación, ¿vale? Por eso yo me he tomado el derecho de apostar por él y hacer público que yo sé que Andoni es natural, ¿vale? Que recibe mucha mierda por esto. Yo siempre he defendido que es natural, ¿eh? Yo siempre lo he defendido. Yo como atleta, yo sé visualizarlo, a veces puede sorprender a atletas, pero es que aparte yo lo puedo decir de primera mano porque, ya te digo, seas amigo mío íntimo, ¿vale? Yo he estado con él en su casa, en su piso, mientras estaba haciendo la puesta a punto y todo eso y yo te digo, Duford, yo creo, yo te entiendo lo que dices, ¿vale? Pero yo creo porque tú sabrás, mejor que nadie, somos competidores, que cuando el físico no está finalizado, cuando estamos hablando ya del toque final, del último mes de competición, de previo a competición, tú a un mes, un mes y medio de competir, te ves muy bien. Pero el último mes es cuando de verdad se ve tu físico, tu físico real, cuando ya está la cintura donde tiene que estar, donde están los cortes donde tienen que estar, cuando salen en las piernas no los cortes así, sino los verticales, ¿sabes? O sea, yo creo que a Andoni lo que pasa es que aún no lo hemos visto en su plenitud física, para poder ver de verdad qué piernas tiene, cómo lucen sus femorales, el torso se le veía muy bien, pero se le veía muy bien porque es algo estratosférico, o sea, tiene unos bíceps, tío, que me recuerdan a los de Arnold. Su pose de vacuum de frente y la pose clásica y tal, se le ve espectacular, pero por su físico, no por su condición. Aún se salva gracias a eso, su potencial, pero las piernas sí que es verdad. No, y tiene muy buena separación. Sí, sí, y las piernas se ven muy por detrás de la parte superior, pero porque las piernas ya sabemos que o tienes una puesta de punto perfecta o las piernas no te salen bonitas, tío. O sea, eso es así. Sí, sí, no hay tampoco. Yo bajo mi punto de vista, bajo mi punto de vista, creo que a lo mejor su entrenador no va a estar de acuerdo con lo que digo, pero creo que yo no me la jugaría si fuera su entrenador a sacar un atleta tan joven en una categoría, o sea, en la categoría senior. Yo no me lo hubiera jugado. Porque independientemente del grado de madurez que tenga el deportista y tal, al final no es hacer un chaval joven. Los 20 años salen por algún lado y a nadie le guste irse a casa fuera de una categoría que era el 6 y que era el 6. Y era algo que era muy probable que pasara. Entonces yo creo que una vez estando allí, ganó su categoría junior, no debió haber salido. A lo mejor, no estoy diciendo algo muy popular, pero yo creo que se equivocaron saliendo al senior porque yo creo que es algo innecesario para un atleta junior que además es natural, que está experimentando, que está tomando una toma de contacto y creo que no, 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 yo no me acuerdo con eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Sergio, totalmente. Es innecesario, me parece porque al final tiene que haber alguien al volante. Andoni tiene 20 años y cuando somos competidores, tú sales como si te dicen que tienes que salir con Coleman. Tú vas a salir, pero tiene que haber alguien que diga, no, Andoni, tío. Sí, yo creo... Ya está, ya está. Vámonos a casa, en tu triunfo, que va bien. Yo, 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 que opine Paco, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, que opina Paco... Yo, yo creo, no, y lo veo, lo veo, lo veo correctamente porque, coño, escúchame, si tú me dices que eres un junior, ¿vale?, que has competido una o varias temporadas y ya empiezas a destacar, eres un junior muy bueno y ya está rodado, ¿vale?, y dices, hostia, quiero, quiero probar el senior, a ver qué tal, es como anticipar un poco la jugada, ¿no? Antiguamente, coño, el salto de junior al senior era muy grande, yo me esperé incluso... Yo creo que todos hemos competido de junior, en serio, los tres que estamos aquí, hemos competido. Sí, entonces... Pero la segunda temporada de junior, es lo que dices tú, Paco. Sí, sí, ya he rodado. Yo salí de junior cuando ya era campeón de España, junior. Ya he rodado y me refiero también en el sentido de que ya tienes un poco más de experiencia y decides, y dices, bueno, voy a salir en el senior, me parece bien. Primer campeonato, muy novato, o sea, en el vídeo se ve que le llaman la atención cuando sale y se pone a posar y le dice, tranquilo, chico, que todavía no han empezado las comparaciones, o sea, que está verde totalmente, ¿vale? Sabemos que es muy joven, su primera puesta a punto no estaba con una preparación buena, ya no te digo ni regular, o sea, mediocre, ¿vale? Tiene un fisicazo, lo vemos, vemos la base, que ya veremos. Hemos visto muchos físicos muy buenos que prometían, prometían y se han quedado ahí. Ya, por muchas opciones, o porque el tío no quiere o porque luego se despista o tiene otros pensamientos y no llega, ¿no? Eso habrá que verlo. Pero en un primer campeonato, cuando te estrenas, sin una buena puesta a punto, es que yo sé que cambia todo y que hoy lo queremos todo muy rápido y ya. Pero, coño, espérate un poco, joder. Si aparte quieres seguir compitiendo, ya lo harás, no sé. Yo creo que hizo... Pero a ver, yo es que no estoy tampoco de acuerdo en eso. Es que al final, y más a día de hoy que se valora, a ver si valoramos el querer ganar una competición, pues vale. Pero si tienes las cosas claras, lo que te gusta es competir y tienes ahí a 1.000, 2.000, 5.000 personas que te han ido a ver, tío, ¿por qué no salir? ¿Qué pierdes? Si no pierdes nada, tío, da espectáculos. Lo está diciendo un Raúl de 40 años, cabrón. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Que yo te he visto a ti en furruñado, que yo te he visto a ti en furruñado en una Olimpia. No me jodas, que te he visto con una cara... O sea, tú y yo ahora, claro, con 40 años, pero yo, el Sergio, yo me acuerdo, yo, campeoncito, yo... Cuando salía el senior, me pasó eso, porque dije, ah, como he ganado el campeonato de tal, me he dado un campeonato de España, el senior, y me zurraron el sexto y le dan como 12 o 14. ¿Vale, pero...? ¿De qué? Coño, que volví a junior al campeonato siguiente. Claro, pero, 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 Sergio, lo mismo, ese no es el motivo, lo mismo. Él quería disfrutar de su campeonato, de su público, de su gente. Mira, mira, yo os digo una cosa. Yo cuando acabó el campeonato, yo le dije, has ganado lo que tenías que ganar. O sea, has ganado tu categoría como novato, como el que empieza, y has ganado tu categoría como junior. O sea, lo que tenía que ganar Andoni lo ha ganado, ¿vale? Y la categoría de junior era chunga. El Pablo venía de, que quedó segundo, venía del Olimpia de Portugal y se había llevado dos, tres medallas en tres categorías. La senior, la junior y true beginner, creo que era. ¿Vale? O sea, él ganó lo que tenía que ganar. Después en senior, es que estamos hablando de tíos como Willy, como Serna, son gente que ya lleva su trote. Ya no hablamos ni de natural, no natural, que eso, al final, hay gente prodigiosa, que natural, a lo mejor, tiene un mejor físico que gente que va hasta las orejas. Pero sí que estamos hablando de un campeonato ya que estábamos hablando de chavales que quieren ser pro, que ya no es rollo, claro, es lo que pasa en los regionals, que al final hay una obligación, y atletas que tienen un cierto nivel van al regional y se encuentran con chavales que empiezan. Yo lo vi completamente normal. Después ya hay una evolución del atleta. Yo cuando era junior, salía en senior en todos los campeonatos. El mismo Joan, el año pasado, salió, bueno, no junior, pero salió directamente y se llevó su primera, habiendo competido en su primera competición. Al final, eso es más la elección del atleta y la madurez en el sentido de saber qué tiene que ganar y qué no tiene que ganar. Pero yo también veo bien, yo debuté en pro sin estar preparado para ser pro en Portugal y me vi con los mejores. Y me dieron, me dieron por todos lados, y me fui de allí con un aprendizaje de decir, vale, pues me falta mucho, tío, me falta mucho. Entonces ya lo visualizas de otra manera y el día siguiente te pones a entrenar ya visualizando lo que te ha pasado en ese campeonato. A veces perder es la mejor enseñanza y a veces la hay que perder, tío. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, pero no hay que ganar. Pero es que, a ver, no estamos hablando un poco de eso, sí que es verdad, cada uno hace lo que le da la gana. Yo comento en el sentido de lo que yo hubiese hecho. Para quedar bien y lo más inteligente hubiera salido en las dos categorías que tenemos. No, para quedar bien, no, para salvaguardar. Vamos a ver. Yo creo que aquí todos hemos tenido momentos, en los que te pongo un campeonato, todos, y hemos dicho, no, no, estaba bien, no, me he visto bien, me he visto fuerte, y te vas a casa por dentro cagándote ni la puta madre de bolso. Y eso, cuando tienes 20 años, es más incontrolable. Coño, que había pasado en 40. Cuando he competido me pido unos rebotes, pero sé que me van a durar de 10 horas. Yo entiendo lo que tú me quieres decir, pero que en tu primer campeonato, en tu primer campeonato, no te metes, en serio. Y menos con una apuesta a punto, como la que ya hablan. Yo, como preparador, yo como preparador... Ahí sí tiene razón. La apuesta a punto... Yo como preparador, yo como preparador, me paro y le digo, porque lo he hecho, con deportistas míos lo he hecho, vamos a este campeonato así, y a este no. No tienes el nivel. Y no quiero que te bajes, y luego me tenga que pasar dos meses reconstruyéndote, diciéndote, porque sé lo duro, que es hacer una apuesta a punto, seguir a una preparación, cuando un puesto, cuando te ando un meneo así. No es lo mismo terminar la temporada con un meneo, que empezar la temporada con un meneo. Ya, Sergio, pero si tú tienes... Yo entiendo lo que tú me quieres decir, y todos nos hemos dado tortazos, pero no en el primer campeonato, Raúl. Ya, pero es que es su primer campeonato, ¿qué tiene que perder? El probar en senior, a ver cómo se le ve, ¿qué tiene que perder? No, y que al final, él ya está inscrito. La calma. O sea, al final, al final, la Big Week, yo me he apuntado a campeonatos, después ha salido mal la Big Week, y tú al final no das la espalda, tú dices, tú tienes que salir y punto. O sea, lo de la condición física... Pero que hablamos ya de atletas fogueados. Sí, bro, pero es que él no se esperaba la puesta a punto, eso es la primera vez, él no sabía cómo iba a ser. Oye, pues por eso no hablo de Antoni, y hablo de su entrenador, que debe llegar al entrenador y decirle, hostia, tío, en junior has hecho lo que tenías, como tú dijiste, vamos a descansar, vamos a meditar, nos falta aquí, nos falta allí, ahorrate el salir a senior. Yo no veo la razón. ¿Qué esperaban? ¿Que sonara la flota? Si ya has salido, ya te has visto a tu público, has ganado donde tenías que ganar. No, Sergio, pero que lo vean más, coño, que salga más, que disfrute ese día. Joder, Raúl, tío, que no me cuentes películas, que te he tenido, que te conocí en un puto olímpico en la Coruña, con un puto mosqueo, con un puto mosqueo, y era junior, y era ya campeón de España, y había ganado el campeonato de Andalucía absoluto, y tenías la hostia de campeonatos, y estabas allí, que no había quien se te arrimara, la cabrona. Oye, ha cambiado, coño, la cosa mucho, oye. Sí, hombre, han pasado años, no ha llovido nada. Oye, Mauro, escúchame, tú que eres amigo de él y tal, ¿qué pensamientos él tiene? En cuanto, sabemos que está mucho en las redes, que lo peta, que tal, en cuanto a la competición, él, su pensamiento es el enfoque competitivo, hacer carrera en competición, o derivarse un poquito... Yo te digo lo que te puedo decir, porque el resto te lo tiene que decir él. Yo creo que al final... Lo vamos a invitar, para la semana que viene. Nuestra cabeza al final tiene una evolución, lo que hoy para ti es lo más importante, aquí a cinco años no lo puede ser, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, nuestra cabeza va evolucionando, y más a un chaval de 20 años. Yo cuando tenía 20 años, no, bueno, con los 24 ya pensé que quería ser pro y ser oligia, ¿vale? Pero hay chavales que no, hay chavales que con 20 años aún les queda mucho por vivir, y más ahora las redes sociales que hay, que te dan muchas oportunidades de hacer muchas cosas. Yo creo que Andoni tenía muchísimas ganas de estos campeonatos, tenía muchísimas ganas, aparte él tiene a Joan muy presente, ¿vale? O sea, Joan es un referente al final para todos los que ahora se inician en la creación de contenido, en tema culturismo, y yo creo que Andoni tiene un potencial espectacular, pero aún le queda mucha trayectoria en el sentido de aprendizaje, evolución, de saber perder, no perder, etc, etc. Yo creo que es verdad lo que dice Dufour, en el sentido de que él ha ganado, al final nos pasa a todos. Podemos ganar dos categorías que después, si una nos va mal, nos quedamos con la que nos va mal. O sea, eso es inevitable. O sea, eso es así. Por eso yo, por ejemplo, a Carlos Flex, cuando ganó la Pro, había evento Pro en el mismo momento, y yo le dije a Carlos, Carlos, has hecho lo que tenías que hacer hoy, has ganado la Pro como campeón absoluto del europeo, tú no estás para salir en Pro, pues que es que no te van ni a ver, vas a quedar último. No me dan la razón, cabrón, hazlo. Es diferente, es diferente por una cosa, porque Carlos no estaba inscrito en Pro, o sea, no estaba, él podía decir sí o si no, pero Andoni ya iba, que había, se había inscrito en los tres, tres, y él no puede en el último momento decirle a Pablo, Pablo, que no salgo enseño, porque ya... Sí, 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 sí que puede, claro que puede. Sí, sí, lo escojo. Dime después qué le hubiera dicho Pablo, qué le hubiera dicho Emilio, qué le hubiera dicho Pablo Lleno. Pero si ha competido, ya había competido, claro que puede. Vamos a ver, por lo sabemos. No puede, si tú te has apuntado, tú sales. Si tú te has apuntado, ¿pero por qué no puedes? Porque está inscrito, tiene una obligación, yo como pro, no tienes ninguna obligación. Eres un deportista mater, no tienes ninguna obligación de competir, si no quieres. Hombre, la obligación moral de que te ha apuntado la... La obligación moral, la que él se pueda poner como obligación moral. Y el público es suyo. Y el público es suyo. Vale, yo te digo, yo creo que esa derrota, Andoni, no es la derrota, sino todo lo que le ha caído después, porque aún hay gente que sigue diciendo que no va natural. Y yo, tío, solo comparándolo con los setos, el que diga que no es natural, dices, tío, es que sabes muy poco. ¿Sabes lo que me refiero? Entre todo el que está recibiendo igualmente, que yo pensaba que después de este campeonato se rompería eso, porque al final ves las piernas de cualquier atleta clásica y ves las suyas o el glúteo y se ve quién va natural y quién no. O sea, se hace una diferencia abismal de tres pueblos. Yo creo que alguien ha salido ganando. Yo creo que él haya salido ganando. Bueno, igualmente, le han tirado igualmente. Pero el que le quiera tirar, le va a tirar. Pero el que entiende, sabe lo que... También porque vende mucho hablar de Andoni ahora mismo, ¿vale? Exacto. Después de ese campeonato, pues, tío, yo aún no he hablado con él, pero yo no sé la intención que tiene si quiere seguir compitiendo en una liga que no tiene probabilidades de ganar en senior y que encima se le está siguiendo dando caña porque no ha salido en la natural, sino que ha salido en la NPC. ¿Sabes? Entonces, yo no sé qué trayectoria va a tener, al menos este año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!